¿Quién soy yo? Yo soy Francisco Javier Torres García, soy un brujo pactado y conjurado de Colombia y aprovecho, aprovecho todas estas oportunidades para invitarlos a todos ustedes a nivel mundial a usted que está viendo este video y que no es casualidad, a usted que lo queja a algo y que no es casualidad que ha llegado a mis videos y que quiere una ayuda y que necesita una ayuda y que aquí va a encontrar una ayuda y va a encontrar una persona que lo quiere ayudar ese soy yo, un amigo más, una persona común y corriente como usted que quiere cambiar su vida para siempre, yo tengo el poder, tengo el conocimiento tengo la experiencia y tengo las ganas para cambiar su vida para siempre yo quiero hacer que usted deje de sufrir, que su familia pare de sufrir que usted pase de tener necesidades a tenerlo todo que usted pare, pare de sufrir por falta de dinero, por falta de amor, por falta de salud aquí en este espacio usted encuentra una persona que de verdad lo quiere ayudar una persona que de verdad quiere cambiar su vida para siempre ya es hora de que usted me contacte, deje el miedo, deje la desconfianza yo sé que usted ha pasado por malas experiencias de estafa con unos supuestos brujos que le dicen a usted que le van a cambiar su vida que le van a devolver a su pareja y que se aprovechan de su necesidad sentimental de su necesidad económica, de su necesidad de salud para solo subsacarle dinero yo entiendo y yo tengo que luchar, tengo que pasar por encima de todos sus miedos de toda su desconfianza y hacer que usted trabaje conmigo y se enamore de mi poder se enamore de mi trabajo se enamore de lo que yo pueda hacer por usted por su familia, por su salud, por su hogar, por su negocio, por su dinero aquí hay una ayuda real aquí hay una ayuda de verdad aquí yo no le voy a salir a usted con cuentos raros que es que se me dañó un material que se me dañaron los materiales que es que usted hizo mal una oración y que me dañó el trabajo que es que usted compró unos materiales que no eran nada aquí no existe ninguna excusa para que yo le diga a usted que su trabajo se dañó aquí sus trabajos se hacen o sí o sí hay una cosa muy importante y yo quiero que lo analice muy bien en mis canales, en mis redes sociales, en mis páginas web yo no tengo testimonios de ninguna persona que ha trabajado conmigo ¿por qué? porque yo no ando divulgando la información personal de las personas segundo, porque usted, querido amigo, querida amiga que ya ha trabajado conmigo no me va a dar un testimonio diciendo su nombre diciendo su dirección, dando su cara diciendo que le hizo un pacto con mi padre Lucifer o que hizo un amarre de amor para que lo vea sus familiares, sus conocidos, sus amigos no lo va a hacer así que ahí les dejo la inquietud un brujo que se la pasa lleno de testimonios ¿usted cree en eso? no, cierto ¿por qué? porque usted no daría un testimonio para que salga a nivel mundial arriesgando a que su familia, sus amigos, sus conocidos sus parientes, sus seres queridos vean este tipo de información aquí tienen, aquí tienen seriedad aquí tienen la certeza de que yo no voy a andar divulgando su información personal y aquí usted está seguro una vez que terminemos de trabajar yo elimino toda la información personal que usted me brinda porque yo no lo voy a usted a manipular diciéndole que me tiene que mandar más dinero que porque le voy a enviar toda esa información a la persona que usted quiere trabajar o a las personas que usted quiera afectar aquí tiene, de verdad una persona con quien contar y un amigo más que un brujo es un amigo mi única línea a nivel mundial 314-633-2843 del código MASS57 en Colombia mi único correo a nivel mundial frajatoga1.mail.com ahí me contactan sin ningún problema una llamada, un mensaje al whatsapp un mensaje de texto, un correo electrónico va a cambiar su vida para siempre y es una promesa que yo tengo para con usted así que no siendo más me despido y los invito para que se suscriba a mi canal los invito para que me llamen, me contacten me visiten en todas las páginas web en mis tiendas online, en mis perfiles sepan quién soy se enamoren de mi trabajo y me contacten un saludo cordial desde Colombia y los espero pronto en mi consultorio y en las redes sociales chao 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 chao